Tres son las propuestas culturales que se introducen este año, vuelven los versos a medianoche y además dos nuevas propuestas que veremos este verano. Los veranos culturales ya están aquí. Una programación muy variada, muy intensa y que desde luego va a tener como epicentro, epicentro cultural, el maravilloso patio de los leones de nuestro querido Palacio del Infantado. Y créanme que nos hace, me hace muchísima ilusión, porque lo que hemos querido con estos veranos culturales y teníamos ganas, y algún ejemplo hemos hecho en este tiempo de gobierno, en un tiempo tan revuelto, era acercar y llevar la cultura a todos los barrios de la ciudad de Guadalajara. Eso sí, la programación se extenderá por diferentes rincones de Guadalajara, también por barrios y barrios anexionados. La programación del verano llega también a los barrios de Guadalajara. Cine al aire libre, en nuestras plazas y nuestros parques. Música, cuentacuentos, magia. 14 actuaciones en 7 barrios de la ciudad con artistas de Guadalajara. Adrián Vega, Las Colmenas, Coro Gospel, Ultramarinos de Lucas, Nati Valdominos, Entre Duendes, Marta Marco, Doctor Sapo, Javier Matía. Apuesta que sirve para recuperar la actividad económica en las calles de la ciudad. La programación comenzará el próximo 30 de junio con el jazz como protagonista. Con el festival BNC Música, blanco, negro, color. Cuatro conciertos de jazz que se celebrarán en el patio del Museo Sobrino, los días 30 de junio, como digo, y también 14, 21 y 28 de julio, con importantes artistas internacionales de este género. Jazz en blanco y negro, jazz color latino, jazz fusión cinética y secuencias de jazz en la armonía geométrica. Actuaciones con artistas y grupos locales en su mayoría, programación también con la participación de Siglo Futuro, que llevarán a escena clásicos como Medea, pero adaptados al siglo XXI. Es la Medea de Eurípides, es de Seneca, pues ni uno ni otro, aunque están basadas en sus textos, pero también hay textos incluso de Pasolini, de Lorca, de Vigil Escalera, en fin, la dramaturgia es muy especial. Hasta 900.000 euros ha invertido hasta ahora el consistorio solo en la organización de programas y actividades culturales. Este verano nos esperan momentos como este, que hoy nos ha regalado Eva Riglen. Estar en la oscuridad, vivir sin mirar atrás, sintiendo que nada importa. Quiero perderme en la inmensidad, dejarlo todo al azar, sintiendo que nada importa.